Bueno, bueno, bueno chicos, estamos para enfrentarnos contra Cintia, vamos a curar a todos los Pokémon, vamos a revivir, revivir máximo directamente, no, revivir máximo no, vamos a revivir con revivir normal porque en un combate nos va a venir muy bien un revivir máximo por si acaso, por si acaso. Chiquitos, vale, super poción, en este, curamos tope, y vamos con este, otra, y queda solo uno, así que, a ver, vamos a darle a este, otro, y la super poción, perfecto, y no sé cómo vamos, mira aquí 70, nada, vamos a darle un restaurar todo, y de Ether, a ver, de este, gigadrenado, por el que dirán, de este, el cascada, de este, nada, de este, el vuelo, de este, igual rayo, igual rayo, y de este, lanzallamas, y yo creo que ya, ¿no? Pues nada, chicos, nada, chicos, nada, chicos, nada, chicos, vamos para allá, vamos para allá, ¡ay, que se viene ya! ¡Ay, ay, 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 cindia, ¿qué tal todo? Gracias por lo del Monte Corona, te estoy muy agradecida. Tus Pokémon y tú habéis superado, juntos, todos los obstáculos, por difíciles que fueran. Así pues, también has superado tus debilidades. Puedo sentir toda la fuerza que has adquirido, pero basta de echarla, se desobra porque estás aquí. ¡Ostras, no he visto con qué Pokémon abro! En calidad de campeona de Liga Pokémon, acepto tu desafío. ¡Oh, mamá! ¿Con quién estoy abriendo? ¿Con quién estoy abriendo? ¡Spiriton! No me lo creo. ¡Qué ida de olla! ¡Qué ida de olla! ¡Presión de Spiriton! Pues, giro fuego. Al menos que se vaya... Pulso un río. ¿Qué le saco yo? A Spiriton. Porque es que... Este lo necesito para Roserade. Sería lo más... Cabal. Eh... Puedo empezar a usar trampas rocas. Aunque con este no tiene mucha lógica. La verdad. No sé si he hecho bien. Uh, pues igual ni tan mal. Milotic. No me lo puedo creer. Justo me saca Milotic. Se ha quemado con la Llamasfera. Eh... Milotic. Un giga drenado. Rayo hielo. Me mata. ¡Buf! ¡Buf! Me dejó a 27 PS, eh. Y yo no me voy a recuperar tanto. ¡Buf! ¡Buf! A ver... ¿Quién puede aguantar un giga... Un radio hielo? Este aguanta bien un radio hielo, ¿no? Porque no es eficaz. Pero tampoco sería muy inteligente. Eh... Vamos a sacar a este. Va a hacer recuperación, ¿verdad? Le intimidamos, que no sirve para nada. Rayo hielo. Nos curamos un poquito. Y... Nos va a cambiar de Pokémon. Nos debería cambiar de Pokémon. En verdad. Voy a hacer un triturar porque nos debe de cambiar de Pokémon. No cambia de Pokémon. Me cago en todo lo cagable. Recuperación. Y ahora sí que se va a ir. Yo también me recupero. Me la juego. Voy a hacer un... Voy a hacer un rayo. Va a sacar a Gastrodon, ¿verdad? ¡No! ¡Ostras! Y no le mato. Escaldar. Esto va a doler. Soy más rápido. Ahora sí que debería... O cura el Pokémon con un restaura todo... O se va la mierda Milotic, ¿eh? ¡Restaura todo! ¡Ay! Rayo. Rayo. Super eficaz. Me recupero nada. Se quema. Por la Llamasfera. Y le voy a hacer un... Esto. Le voy a hacer un chispa. Soy más físico. Nah, qué rabia. Saca a Gastrodon. No le afecta. No le afecta. Vale. Pues... Vamos a sacar... A... Torterra. ¿Y qué tiene para mi Torterra? Bomba Lodo. Terremoto. No me debería de... Porque soy tipo Tierra. Mi intención es... Giga Drenado. Y luego... Trampa Rocas. ¡Uf! No contaba yo con matarle de una. Sé que es por cuatro, pero... Tiene buena defensa y me recupero mucho, ¿eh? ¿Qué me sacará ahora? Roserade. Seguimos luchando. A lo loco. Voy a... Jugármela a hacer un... Trampa Rocas. Primero. Rayo Hielo. Trampa Rocas. Y voy a usar yo un Restaura Todo. Restaura Todo. En Torterra. Jorge va a usar otro tipo de ataque. Porque me veía poco. Rayo Hielo. Pues no. Ha sido inteligente. Me quitan más ahora. No ha sido muy inteligente mi... Mi este. Vamos a sacar a Yára 2. Que yo creo que aguanto bien el Rayo Hielo. Se quema. Y Rayo. ¡Vamos! ¡Conecta! Uff, pues le ha quitado menos de lo que contaba Recuperación No me lo creo Vaya jodienda este Pensé que le mataría de un rayo, tío Con la poca vida que le quedaba Y recuperación Manto espejo Manto espejo No sé qué tipo es No sé qué tipo es No sé si es tipo hada ¿Qué tipo es recuperación? Y Kiko Sí, Kiko No le he quitado una mierda Puño de drenaje Me recupero un poquito A ver si aguanto bien el escaldar No me hace crítico ni nada por el estilo Yo, ¿por qué el puño certero? No me lo explico Contaba con una recuperación, no os voy a engañar Contaba con una recuperación Luz rey, rayo Y a ver si le mato Contaba con una recuperación Ahí En verdad Rayo y le mata Si le mata, tío Iba siendo hora No me gusta que me haya muerto Ahora viene el Roserade Que nos va a tocar la moral Lo que no está escrito Está Raptor No tengo otra Que... Que a muerte con este Raptor Bomba Lodo Envenenado, tío Que santa mala suerte Volamos muy alto Nos haremos daño Con la bomba Lodo Por el veneno Y vuelo Le mata Si Bien Bien Vale ¿Quién le falta? El Spiritum todavía no le he matado ¿No? O si Spiritum Pues no Me va a dar igual A bocajarro O a la de acero O vuelo Directamente Voy a hacer un vuelo A ver A ver que me hace Contra este ¡Ay, mierda! No he visto que era Por ver el móvil Vaya Cidra Pulso un río Me lo mata Joder, macho Lanza llamas ¡No! ¿Por qué no es más rápido que yo? ¡No! A ver Le queda Lucario Y le queda Garchomp Le queda Lucario Y le queda Garchomp Le queda Lucario Y le queda Garchomp Voy a sacar a este Para curar a todos Sí, ¿no? Es lo más inteligente A ver Va a hacer su maquinación Sus pollas en vinagre Maquinación Me va a matar todos De una, ¿no? Con este, mira Me voy curando con restos Perfecto Restauramos al Rápidas Que con un poco de suerte Esfera Ural Me lo mata ya, ¿no? Con la Tras la maquinación Para no darme pena Estupendo Me da tiempo A revivir a otro, ¿eh? Voy a revivir a... No sé a quién voy a revivir Gyarados Debería recuperar a Gyarados Pensé que ya lo tenía Revivo a Medicham O es más importante Gyarados Uf, complicada decisión aquí, ¿eh? Voy a... Por el rayo hielo Esfera Ural Me lo mata Y me la juego... Esto me lo juego todo con... Con rápidas Puedo hacer dos cosas O lanzallamas O el girofuego Y que le vaya dañando De cuatro a cinco turnos Treinta y cinco Vamos a hacer lanzallamas Esfera Ural No me lo mates de una No me lo mates de una ¡No, tío! Es que con la maquinación Creo que me mata todo Terremoto Y las rocas puntiagudas, tío Como está haciendo ataques especiales No me están sirviendo de mucho Ahí, la verdad El tramparrocas ese No fue muy bueno Esfera Ural Aguántalo Uf Terremoto ¡Vamos! Vale Garchomp Garchomp Vamos a seguir Y luego que le intimide Garchomp Las rocas Puntiagudas Al final Igual no están tan mal Ah, bueno Sí No, va a ser más rápido Que yo Cago en la mar No le mato Con un rayo hielo Y es más rápido Que yo Tengo pulso dragón También, eh Rayo hielo Rayo hielo Nah Danza espada Se va a subir el ataque y la velocidad Ah, me gana Se toma la valla Pomaro No Nah No le quito una mierda No le quito una mierda El rayo hielo No le quito una mierda Y es que no tengo Nah Nah Derrota total Garra dragón Me lo mata No me lo mata Y por qué ahora le he hecho Ah, por la vallita Por la vallita Ahora te has alzado con el título Y has demostrado tu malía Tenemos nuevo campeón Trece mil poké dólares Bravo, Cidia Excelente Un combate absolutamente sensacional Le has brindado a tu equipo Pokémon El apoyo necesario Para que De lo mejor de sí Lo has guiado con confianza Para alcanzar la victoria Posees tanta pasión Como frialdad calculadora Juntos Tu equipo y tú Podéis superar cualquier desafío Que se os plantee Esas son mis impresiones del combate Te complace Poder participar En la coronación Del nuevo campeón de Sino Adelante Sube al ascensor Vamos Trasca 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 Marlasca Vamos ahí Esto ya es animación Yo ya no estoy moviendo nada Espectacular Espectacular Sobre la bocina Sobre la bocina Sigue La siguiente sala Es el Hall De la fama Milu Tu último combate Ha sido memorable Ah Hola Profesor Sersbal Que alguien tan joven Que solo quería ayudarme Con la poquedes Haya llegado tan lejos No podía perderme Su coronación Bajo ningún concepto Has madurado Tonto Ya no se Te puede considerar Un niño Has llegado Nada menos Sí Nada menos Que hacerte Con el título De campeón Profesor Le encanta el entusiasmo Que la gente joven Aporta a su investigación ¿Verdad? Vale, vale, vale Milu Ven por aquí Por favor Profesor Sersbal También lo necesito a usted Aquí Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que entré en esta sala Si la última vez Que vino Fue cuando me convertí En campeona Sí Hace mucho tiempo Te doy la bienvenida Al hall de la fama Milu Nuestros nombres Vuestros nombres Quedarán grabados Aquí Para la posteridad Lo que dejas aquí Son los recuerdos De todas Vuestras aventuras Esta máquina Creará un registro Imborrable Del gran logro Que has conseguido Junto a tus Pokémon Superar todos los Arduos combates De la liga Pokémon Vamos ahí Vamos Todos con Pokémon No Yo creo que Algunos Era con Ultra Enhorabuena por entrar En el hall de la fama Enhorabuena Rápidas Nivel 66 Torterra Nivel 67 Yara 2 Nivel 67 Medichan Nivel 67 Star Raptors Nivel 67 Lurray Nivel 67 67 Perdón Bravo 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 Y yo mismo Enhorabuena Enhorabuena Yoichi Ueda Junichi Masuda Junichi Masuda Mira que bonita Mira que bonita Nos drift Junichi Masuda Junichi Masuda Ahí estamos Ese es el primer líder Si no recuerdo mal Se ve bonito el juego No No recuerdo Hay Había cosas que sí que recuerdo Del otro Pero yo pensé que no había jugado El Pokémon Diamante La verdad Pero se ve que sí Porque había cosas De las que me acordaba Yo pensé que no lo había jugado Sinceramente No he cambiado mi apariencia Yo No he hecho Nada de eso La verdad Pintia Que te he ganado No he hecho Gracias por ver el video. 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 Y llegamos al pueblito de casa. ¿Estará papá? ¿Estará papá en casa? Vamos a ver. Fin. Y hasta aquí nosotros nos vamos. Espero que el video os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video. No me falléis.